Mi jardín hizo lo que quiso Sin previo aviso cubrió de hiedra la oscura reja a la blanca piedra Podel ciruelo creció hasta el cielo, las amapolas salieron solas Mi jardín hizo lo que quiso Mi jardín hizo lo que quiso En vez de flores de campanillas, él decidió darme frutillas No es caprichoso ni prepotente, es un jardín independiente Mi jardín hizo lo que quiso Mi jardín hizo lo que quiso Mi jardín hizo lo que quiso